Es lógico, por lo tanto, que los principales partidos de este país hablen del Consejo General del Poder Judicial y acuerden el Consejo General del Poder Judicial en base a la extracción judicial, pero también los expertos juristas de reconocido prestigio. Eso es lo que ha hecho el Grupo Socialista y eso es lo que ha hecho el Gobierno Socialista. Es decir, hemos hecho nuestro trabajo. Nuestra obligación era alcanzar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial en tiempo y plazo. Y eso es lo que el Gobierno ha hecho. Dicho esto, es completamente lógico que el juez Marchena haya renunciado a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial después de escuchar o de leer a un dirigente del Partido Popular que, de forma completamente irresponsable, puso en cuestión su profesionalidad y su imparcialidad. La verdad es que lo que estamos viviendo es la descomposición de uno de los partidos más importantes de este país. Estamos viviendo la descomposición del Partido Popular y lo que esperamos es que no les lleve a bloquear, a persistir en un bloqueo que solo haría más daño a la justicia en un momento clave. La verdad es que lo que estamos viendo es que el Partido Popular empezó bloqueando leyes, siguió bloqueando los presupuestos generales del Estado y ahora está bloqueando también la renovación del órgano de Gobierno de los jueces. Además, ahora el Partido Popular en su guerra de las derechas se suma al carro de Ciudadanos, poniendo en cuestión el modelo. Lo que hemos dicho es que es que el Partido Popular se suma al carter jobs to bella en unotto StopM probato, no es, es para uniforme y tenemos una relación que vive un doucomo. Aquí está el pequeño centro de la Justicia en la instancesходит Lo otros partidos. También nos mandamos subiendo a Mythical Los floodup, Muy conjunto con este juego,